Hola a todos Bienvenidos a su canal de Gadgets Spain Hoy vamos a hablar o vamos a ver sobre los Funko Pop Pero en esta ocasión vamos a ver sobre este llabarito Es un video cortito Nada más vamos a hablar sobre los Funko Pop Que si ustedes tienen colecciones pues me las pongan en los comentarios A mi me llamaron la atención porque se ven muy curiosos Porque miren Es un Es un este Está bien chiquito un llabarito y a mi me encanta Spiderman Entonces pues Me dieron ganas de comprarlo Y me hicieron una colección Ahorita un amigo los está vendiendo Entonces si ustedes quieren Este Pueden dejarme en los comentarios O directamente contactarme Y preguntar sobre los modelos que tenemos Les damos precios Ahorita lo están este Lo están vendiendo Tenemos Bueno tiene mi amigo más que nada Un motor de Funko Pop Que les llegaron Entonces tenemos Hay tantos grandes como pequeños Pero pues básicamente Es un video chiquito Donde mostrarles Este Funko Pop Que vamos a abrirlo Pero no dañar la De la envoltura Porque pues la verdad Este No lo quiero maltratar No sale Miren nomás Está bien chistoso ¿Verdad? Me dio curiosidad De empezar En mi colección De Funko Pop Se ve genial La textura La verdad es que no está mal Entonces pues No sé si llevarlo conmigo O O guardarlo ¿Ustedes qué harían? Yo estaba pensando en comprarme dos De Spider-Man Uno para llevarlo Y uno para Tenerlo este Guardado de colección ¿Ustedes qué harían? Díganme Déjenmelo en sus comentarios Entonces pues Ahí Ahí si me quieren contactar Por si quieren Este Uno Pues les damos precio Y les decimos Cuáles tenemos O si están buscando Un horno especial Pues se lo podríamos conseguir Y lamento Pues no haberme En aviso He subido videos Pero pues ya volví a subir Ya volveré a subir Porque He comprado varias cosas Que les quiero mostrar Hablaremos sobre también Minerales Espero que les llame la atención De cómo identificar Si es Genino o no Voy a comprar también Un diamante Certificado Entonces Espero que sigan los canales Y Bueno Estaba pensando en regalar Este Igual un Fukupop Llavero O dos Dependiendo más o menos Que tanto apoyo tenga El este El video Pero Pues si tiene más de 50 Likes Y 50 Comentarios Y que estén suscritos Al canal Pues regalaré Ya sea uno o dos Funko Pop Llaveros Si los tengo En el momento Pues serán Este Bueno si quieran Algunos en especial Y los tengo en el momento Pues serán esos Si no Pues serían Otros de los que Tendría disponible Pero espero que tengan Tenga de los Este Los que ustedes quieren En la fecha límite Bueno Porque hubo En el cubo Rubik Pues no se llegó Y entonces demás Aquí pues voy a decir Que cuando lleguen A lo No va a haber fecha límite Simplemente que cuando lleguen A los 50 Comentarios Y 50 likes Y que todos estén Suscritos Pues voy a hacer un video Acerca de El ganador Voy a tomar un Comentario De Video Y ya Será el ganador O si tiene mucho Apoyo Si veo que superan Los 50 likes Y los 50 comentarios Pues regalaré Dos Entonces No tiene fecha límite Nada más que lleguen A esa A esa meta Y pues sin más Por el momento Me despido Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!